Yo quiero navegar Por ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí